Bueno, pues esto no es un homenaje. Eso va luego, va luego. Hermanos y hermanas, llegó el fin de los días y no pasó nada. Carmen Machi sigue anunciando la era de Activia a quienes toman un vives hoy mientras quirófanos reciclan a las viejas conejitas del playboy y todo marcha al son de la séptima trompeta de King África que sobrevuela los cielos en Zeppelin y tú cruzas los dedos para que no te alcance Ramoncín diciendo, me suena tu cara y en el tú sí que vales triunfar anciana que la lioparda con el Echeomo y Obama pone en manos de Tarantino el botón rojo y el destino de todos nosotros pecadores el mundo en llamas y tú jugando al Call of Duty o al League of Legends mientras tu chica en la ducha pide más a su Hermalescence y es que hay cosas que no cambian desde el FIFA 99 y el DualShock y ni siquiera el Robocop impidió que el armadero pasara de largo porque el día del fin del mundo a los Power Rangers les dio el apalanque y los jinetes del Apocalipsis fueron Pitbull y Daddy Yankee, Don Omar y el espíritu coreano del Gangnam y todo sonaba concierto de Skrillex mientras fanáticos del trance se mueren por unas bans con el objeto de John Wayne y reproducciones del pene de Fassbender son topendas en Ebay y en las esquinas kinkis con pinta de Mark Lenders huyen de taxidrivers armados hasta los dientes Are you talking to me? Pero yo tengo fe hermanos, tengo fe aunque en las hojas de contactos hipsters busquen mistres en clubs de swingers huyendo del mainstream y de lo más underground y moderno retro cool estrenen Polaroids mientras Pitingo patalea versiones rumberas de Pink Floyd Ay, 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 teletavis HD en la pantalla de tu iPhone 5 Justin Bieber es el nuevo Optimus Prime y el anticristo vive en la séptima entrega de American Pie El día del fin del mundo, el guardián de las estrellas echaba droja en el colacao de vuestros hijos para que mantuvieran sus ojos fijos en los escaparates de Burberry y de Belmain y en las calles de Raval, travestis con aire de Bela Lugosi pasean caniches con cara de Valentino Rossi y los aliens de Mars Attack aterrizan en tu terraza cantando canciones de Sinatra en el Rat Pack que alguien llame a la pasma o a los Men in Black o mejor a los cazafantasmas a la masa o a Daft Punk y la tía feliz en tanga bailando sobre toda esta mandanga y tú de la cola del Inema a la cuenta de Infojobs pero tú mantén tu tuenque en el Top Ten y se fie la Farmville a lo vintage del Fotolog larga vida David Lynch, larga vida Instagram largo es el día sin mi Spotify y asiste a talleres de Tantra y abre tus chakras y cuida tu karma y si ya lo has probado todo, manda la mierda al mandala y empieza con los electrodos y tráete la mini-fimer que el fisting ya me sabe a poco y es que el fin del mundo me está volviendo loco hermanos y hermanas, regocijaos porque el fin de los días tornó lastres de esperanza en alas de ironía ¡Ganté ala! ¡Au, guau, guau! ¡Au! ¡Au, guau! ¡Aquí vamos a saber una de las claves! ¡Au, guau! ¡Au! ¡Au!